La obra va bien, hubo por supuesto una demora y bajó mucho lo que es el ritmo de obra por los tiempos de lluvia. Ahora se está llevando adelante todo lo que es subir las vigas pretensadas, que lo que se hace es que se ponen grandes grúas sobre el terreno del río y levantan estas vigas que pesan más de 400 toneladas. Entonces lo que necesitamos es un suelo firme. Después de las lluvias hay que esperar que eso drene, por más que uno no vea agua, el piso no está firme. Eso te iba a decir, ¿hace cuánto que no llueve? ¿Hace por lo menos dos meses, tres meses? Así es. Entonces ahora hemos empezado con ritmo más importante. Teníamos un gran problema en lo que era la cabecera norte, un gran problema de inseguridad. Hemos recurrido al ministro de Seguridad, que hemos tenido respuesta esta semana. Ya hay una casilla que hemos puesto ahí, que nosotros hemos previsto todo lo que es la iluminación. Va a haber policías para que nos permitan realmente llevar adelante la obra. Estaba realmente imposible trabajar en la cabecera, lo que sería norte, el lado norte, porque era súper peligroso para los trabajadores. Realmente no se podía avanzar con la obra. Pero que los atacaban, les robaban, ¿qué pasaba? Era realmente imposible. Era una lucha campal con los propios gente de la zona. Así que creo que es importante ahora que esté la presencia de la policía sobre ese sector del puente y la obra va a empezar a retomar el ritmo de obra. Pero esto significa que se retrasó la obra, va a tener demoras en poder inaugurar. Se retomar de vuelta la obra, pero se puede avanzar con el ritmo y retomar de vuelta la obra. Y bueno, estamos también prontos a licitar y el intendente a seguir gestionando los fondos para todo lo que sería la rotonda Banchik en la avenida Kennedy, el carnaval y conectar el puente. Claro que esa es la intención. ¿Y qué plazo de obra tienen? ¿Cuándo podría estar terminado este puente después de estos retrasos y viendo si es que pueden acelerar los tiempos? Nosotros calculamos que antes de las lluvias, octubre, noviembre, tenemos que tener el puente ya terminado. Antes de que termine este año, el puente debería ya estar habilitado. Habilitado. Todo lo que es la estructura del puente en sí mismo, después se puede seguir trabajando sobre lo que son las cabeceras, iluminación, sobre puente, pero todo lo que es la parte de infraestructura tiene que estar terminado.